No sé, será que ya tenemos lista nuestra broma, será que sí, será que no. Hola, buenas, hablo con Mauricio. ¿Sí? Hola, Mauricio, ¿sabes quién te habla? No. 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 ¿No tienes idea? Nada. ¿Tú conoces a Eliette? No. ¿No lo conoces? No. ¿No es tu exnovia? No. No, ella me cuenta que sí. ¿En quién habla? Habla el novio de ella. Ah, ¿qué pasa? Es lo mismo que te pregunto. ¿Qué pasó? ¿Ya te diste cuenta lo que ha pasado con ella, verdad? No, claro. O sea, hasta el día de hoy me di cuenta y la verdad me parece un poquito ilógico. ¿Qué pasó? Está embarazada. ¿Ah? Está embarazada. ¿Y de quién más? Por eso te llamo. No, yo le pregunté, o sea, ella ha pasado llorando para quererle yo sacar la verdad y qué es lo que pasa. Y el único, la persona que menciona es Mauricio Quintanilla. Por eso te llamo y te pregunto. Mira, perdón. ¿Qué pasó, viejo? No sabes. Mira, oye, oye, oye. Dime, dime, porque yo, o sea, ahorita yo me siento desesperado, pero decime, te escucho. Mira, yo te juro, por Dios, ante Dios, que yo no he hecho nada con ella, ¿no? Pero es bien difícil porque ella no me va a mentir. Pregúntale a ella, por favor, así que te diga por Daniel Portillo, por favor, porque yo no... ¿Quién es Daniel Portillo, Mauricio? Ah, es el ex de ella, si vas a electarse, ¿años? Sí, tú anduviste en el 2009. Ella me ha comentado, porque ella ha sido sincera conmigo. Pero, ¿quién es Daniel Portillo? Es el ex de ella, no sé. Otro, aparte de vos. Sí, decirle que va. Pero, o sea, es ilógico, o sea, ella me ha pasado diciendo, o sea, le he quitado la máscara, Mauricio Quintanilla, dame el número de él, quiero hablar con él, quiero saber qué es lo que pasa. No tengo el número de él. No, 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 o sea, yo a ella le dije, dame el número de Mauricio, quiero hablar con él para preguntarle qué es lo que pasa. Entonces, o sea, yo me siento mal. No, pero yo, o sea, te juro que yo no tengo nada que ver con ella. No, pero entendeme, yo me siento mal en este momento. Pero, mamá, o sea, yo no tengo nada que ver, si está embarazada, no tengo nada que ver yo en él. Mauricio, pero ella me lo ha jurado y perjurado, que vos... Preguntarle otra vez, mi hijo. Viejo, mira, o sea, con los sentimientos no se juega. Yo no estoy jugando con nada de él, en el de... Pero, Mauricio, o sea, ella me ha dicho, me lo ha confesado a mí. Ella no va a mentir. ¿Por qué me lo dijo? Si ella me lo ha dicho a mí es porque siente algo por... Ustedes se han visto, yo no sé, en el instituto. Cuando... O ella te llega a buscar, o sea, yo no sé. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué tengo que ver yo ahí, de hecho? O sea, que me digas, sí, es cierto. O sea, porque yo, o sea, yo estoy confundido, yo me siento confundido en este momento. ¿Y qué quieres que te diga? Que me digas que es cierto, porque, o sea, yo no le creo a ella. O sea, quería confirmarlo, por eso te llamé. O sea, ¿no crees que está embarazada? Está embarazada. O sea, me enseñó, me enseñó los papeles. Me enseñó la prueba positiva. O sea, yo estoy mal. Uy, pero sí te lo digo, yo no sé qué decirte. A mí lo único que me dijo ella, que con el único hombre que ha estado es con Mauricio de Quintanilla. Y es con el mismo con el que estoy hablando. Entonces, ella me está mintiendo a mí. Te está mintiendo. Viejo, pero, o sea, o sea, es increíble, porque ahora vos me mencionas a otro chavo. O sea, vos sabes más cosas que yo no sé. Pregúntale a ella que te digan. Ah, sí, te lo digo, pregúntale a ella. Pero yo por eso te estoy llamando, para que vos me digas, porque vos fuiste, ella me dijo que vos fuiste una pieza fundamental para ella. Vos la debiste de haber conocido, vos sabés, por eso te llamo. ¿Me entendés? Yo estoy enamorado de ella. Vaya, por eso te estoy diciendo, Daniel Portillo, preguntale por él. Ella que te lo diga. Pero si vos sabés de quién es Daniel Portillo, vos lo conoces, yo no lo conozco, yo no sé quién es. Ella, ella que te diga, yo no tengo nada que decirte por él. La verdad que ella te lo tiene que decir todo. Si es tu novia, te tiene que decir todo. Yo ya no tengo nada más que decirte por ella, así te lo digo, por favor. Vaya, por mí, por favor, no me molestes con eso. Mira, va, solo escúchame, yo me siento mal en este momento, quiero que me aconseje, porque vos la llegaste a conocer. Vos sabés. Mira, yo el mejor consejo que te puedo dar ahorita, es que hables con ella y por favor, o sea, hables con ella y que ella te diga todo, oírla a ella, pero por favor, a mí no me metan en problemas que yo. O sea, pero no, yo no te estoy metiendo en problemas, solo, mira, yo sé que yo no le he tocado a ella todavía, ¿me entiendes? O sea, yo solamente estoy preguntando si ella es la que me está engañando a mí. O sea, yo no te estoy metiendo en problemas, yo solamente te estoy llamando para que sepas lo que ella me está diciendo. O sea, yo no voto ni un pétalo ni una rosa, yo no puedo, o sea, yo por eso te estoy llamando, porque yo me siento afligido, porque vos la conociste, porque ella me hablaba maravillas de vos, yo no sé por qué terminaron. O sea, mira bebé, mira bebé, yo te voy a confesar algo, entonces terminamos por unos problemas que tuvimos por ella, por ella, por ella, porque, pues sí, o sea, pasó, pasó ella, tuvo problemas con otro chavo, y prácticamente por eso terminamos, pero, o sea, yo quedé como amigo con ella, no soy una persona rencorosa. Pero vos la conociste mejor, vos sabés como es ella, o sea, yo ahorita me siento destrozado, porque el pato me cae a mí, o sea, el clavo me cae a mí, imagínate, o sea, o sea, no, yo no he hecho, o sea, yo no le he tocado todavía. Por favor, mira bebé, yo sé que vos sabés, vos no le has tocado nada. No, yo no, yo por eso te llamo y te pregunto, o sea, le dije, mira, yo quiero hablar como hombre con él, y quiero preguntarle, quiero saber, o sea, ¿me entiendes? O sea, así como está vos ahorita, ¿sí? Pero también puede venir aquí en mi casa a decirme todo eso, y o sea, no. Pero por eso te estoy advirtiendo, porque, o sea, vos por eso la conoces más, yo no sé si es alterada, o loca, o no sé qué puede hacer, ¿me entiendes? Porque ya estaba, ahorita estaba llorando, entonces, para mí es bien difícil, entendeme, o sea, pero ella... También, o sea, yo no tengo nada que ver ahí. Pero ella me dice, Mauricio, Mauricio es el papá, Mauricio, yo solamente con Mauricio. Y yo, pero, Elie, ¿por qué me hace esto? Entonces me dice que ella ha andado conmigo por puro vacil, porque tengo dinero. Pero, imagínate, o sea, es bien difícil para mí, viejo, o sea, hey, he tenido más de 14 mujeres que siempre por el dinero, viejo, o sea, siempre, porque mi carro, mi auto racing y toda la cosa, mi empresa de carro, tuning y toda la cosa, y tampoco no es así, pues no se vale, viejo. No se vale que juegue con los sentimientos de uno, ¿me entiendes? Mira, a ver, pero... Y yo por eso te llamo y digo, puya, o sea, Mauricio, vaya, está bien, yo me puedo, yo me puedo salir de la relación, está bien, pero, o sea, tampoco, porque se metan con los sentimientos de otra, imagínate, con ella sería la 15. Oíme, por favor, oíme, por favor, hablamos con ella, entendete con ella, porque ella es la única que te puede dar respuestas a vos, que ella te confiese que antes de, después de que anduvo conmigo, perdimos contacto un tiempo, ella anduvo con otros chavos, por lo que se dio. Mauricio, pero, yo siento que ella a vos te ama, a vos te adora, porque si te menciona a vos, ¿por qué no menciona al otro chavo que decía, el Daniel Portillo, o sea... Porque sí, o sea, igual, sí, como, yo no, yo no te puedo decir nada, por favor, habla con él, porque sinceramente yo no, no tengo nada que ver ahí, por favor, o sea, déjame, déjame en paz con él, yo no quiero tener problemas, no quiero tener ningún problema. No, sí, yo tampoco, mira, yo tampoco no quiero tener problemas, Mauricio, como yo te digo, puya, imagínate, con él sería la número 15, todas las mujeres que me buscan a mí, es cierto, mira, yo soy gordito, Y un poquito barroso, pero tampoco no tiene nada que ver eso con los sentimientos, es cierto, yo puedo tener dinero y todo, pero yo traté de darle el cariño y todo a ella, pues, y me dice, que, o sea, platiqué y le dije, ¿Quién es? ¿Quién es? Por favor, decime. Y me dijo, mira, el único hombre que yo he amado, y me partió el alma cuando me dijo eso, imagínate, eso no es, o sea, no es de un juego, Mauricio. Yo por eso te llamo y le dije, quiero hablar con él, tú me conoces como soy, quiero hablar con él, quiero que me diga, sí, es verdad, sí, es verdad, yo me alejo, o sea, dígame que yo te puedo dar feliz, Y si tú lo quieres, si tú lo amas, yo te dejo feliz con él, pero imagínate, o sea... Pero mira, yo no quiero nada con ella, ya pasó mi tiempo con ella, yo con ella, no, nada que ver, por favor, déjame, déjame pasar la noche a gusto, por favor. Pero mira, solo, tuviste algo con ella, o sea... No, te lo juro, te lo juro que yo no... Es que eso lo extraño, imagínate, o sea... Ya te dije por qué, nadie me quiere, nadie me quiere, pube, amante, todo me vacío. Te dejo porque me van a reír. Mira, solo te quiero decir algo, solo te quiero decir algo, una última cosa, ahorita, 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 a la 1040 son, ¿verdad? Hay un programa en una radio, en una radio, que se llama Radio Scan, no sé si vos la has escuchado. Va, entonces, alguien, alguien envió los datos tuyos, ¿verdad? Al correo de ellos, para que en este momento todo el mundo sepa que esto es... ¡Una broma! ¿Cómo, cómo se llama, cómo se llama? Mauricio Quintanilla. Mauricio, ¿cómo estás, Mauricio? Acabas de ser... Acabas de caer en la broma, Mauricio. Ay, me asustaron. ¿Cómo? Ay, me asustaron. Oye, Mauricio, hacete cargo. Hacete cargo, hija. No, pero me molesta. ¿Cuánto tiempo anduviste, Mauricio? ¿Puede de caer? ¿Uy? ¿Quién te está regañando, hija? A nadie. ¿Cuánto tiempo anduviste con ella, Mauricio? Podemos saber. Ajá. Podemos saber cuánto tiempo anduviste. Ah, un montón. Bueno, Mauricio, saludos. ¿Caiste en la broma, ¿viste, viejito? Todo ha sido mentira, no te preocupes. Ay, gracias a Dios, hija. Ay, gracias a Dios. Salud, hija. Saludos. Quiero que sepas la verdad. No te he dejado de adorar.